Comprender nuestro dolor Muchas personas viven cotidianamente con un dolor continuo, puede tratarse de una parte pequeña y sin trascendencia en su vida, o puede constituir una parte importante e insostenible de ella. Pero, ¿qué es el dolor? Muchos estamos de acuerdo en que es algo de lo que nos gustaría vernos libres. Veamos qué podemos aprender de él, de dónde procede, qué trata de decirnos. El diccionario defiende el dolor como una sensación desagradable o molesta debido a un daño o trastorno corporal. Otra definición es sufrimiento o tormento mental o emocional, ya que el dolor es una manifestación de malestar mental y físico. Es evidente que tanto la mente como el cuerpo son susceptibles de sufrirlos. No hace mucho fui testigo de un maravilloso ejemplo que ilustraba este punto. Estaba observando a dos niñas que jugaban en el parque. La primera levantó la mano para darle una juguetona palmada en el brazo de su amiguita. Antes de que la tocara, la otra exclamó, «¡Ay! ¿Por qué gritas así? Si todavía no te he tocado!», dijo la primera mirándola. A lo cual la otra contestó rápidamente, «¡Ah! Es que yo sabía que me iba a doler!». En este ejemplo, el dolor mental fue imaginarse o suponer el dolor físico. El dolor nos llega de muchas formas. Un arañazo, un chinchón, malestar, dormir mal, una amenaza, un nudo en el estómago, una sensación de entumecimiento en el brazo o en la pierna. A veces duele mucho, a veces solo un poco. Pero lo sentimos, sabemos que está ahí. En la mayoría de los casos, el dolor interno intenta decirnos algo. A veces el mensaje es evidente y muy claro. La acidez del estómago que se experimenta a los días laborables, pero no los fines de semana, puede ser indicio de que necesitamos cambiar de trabajo. Muchos conocemos muy bien el significado del dolor que se sufre después de una noche en que hemos bebido en exceso. Sea cual fuese el mensaje, debemos recordar que el cuerpo humano es una maquinaria maravillosamente construida. Cuando hay problemas nos informa de ello, pero solo si estamos dispuestos a escuchar. Por desgracia, muchas personas no se toman el tiempo necesario para escuchar su cuerpo. En realidad, el dolor es el último recurso del cuerpo para decirnos que algo va mal en nuestras vidas. Nos hemos despistado o perdido en algún lugar. Le hagamos lo que le hagamos, el cuerpo siempre anhela una salud óptima. Pero si lo maltratamos, constituimos nuestra enfermedad o malestar. ¿Qué hacemos cuando sentimos la primera sensación de dolor? Generalmente corremos al botiquín o a la farmacia y nos tomamos una píldora o una cápsula. Lo que le decimos así al cuerpo es, calla, no deseo escucharte. Entonces, él se callará durante un tiempo y después volverá a los dolores. Esta vez algo más fuertes. Entonces, tal vez vayamos al médico para que nos recete algo, pastillas, inyecciones o cualquier otra cosa. En algún momento tenemos que prestar atención a nuestro cuerpo para ver qué pasa. Porque muy bien podría ser que tuviéramos alguna enfermedad ya avanzada. Incluso en este caso, muchas personas prefieren seguir con el papel de víctimas y se resisten a escuchar. Otras abren los ojos a lo que les sucede y se muestran dispuestas a hacer cambios. Todo está bien, cada cual aprende en diferentes maneras. La respuesta puede ser tan sencilla como Procurarse una buena noche de sueño o no salir siete noches por semana o no excederse en el trabajo. Permítete escuchar a tu cuerpo porque él sí que desea ponerse bien. Tu cuerpo quiere estar sano y tú puedes colaborar con él. Cuando siento un dolor o molestia, me quedo en silencio. Sé que mi poder superior me hará saber que necesito cambiar en mi vida para estar libre de enfermedades. En estos momentos de silencio imagino y visualizo los escenarios naturales más perfectos. Con mis flores preferidas que me rodean en abundancia, puedo sentir y oler la dulce tibia brisa que sopla y la roza mi cara. Me concentro en relajar todos los músculos de mi cuerpo cuando noto que he llegado a un estado de relajación. Total, sencillamente le pregunto a mi sabiduría interior de qué forma estoy contribuyendo a este problema. ¿Qué es lo que necesito saber? ¿Qué aspectos de mi vida necesitan un cambio? Entonces dejo que me llegue la respuesta. Es posible que no llegue en el mismo momento, pero sé que pronto se me revelarán. Sé que cualquiera que sea los cambios necesarios serán los correctos para mí y que estaré completamente a salvo, sea lo que sea, que se despliegue ante mí. A veces uno se pregunta cómo va a realizar tales cambios, cómo voy a vivir, qué pasará con mis hijos, cómo voy a pagar mis deudas. Lo repito, confía en tu poder superior. Te va a enseñar los medios para vivir una vida llena de abundancia y libre de dolor. También te sugiero que festúes los cambios paso a paso. Lau dijo, el viaje más largo comienza con un paso. Un pasito más, otro puede significar progresos importantes. Una vez que comiences a llevar a cabo tus cambios, recuerda por favor que el dolor no desaparece de la noche a la mañana, aunque bien podría ser que fuera así. Ha llevado su tiempo que aflorara a la superficie, por lo tanto, es posible que también lleve su tiempo darse cuenta de que ya no se la necesita. Sé amable contigo mismo, no midas tus progresos con las demás personas, eres único y tienes tu propia manera de manejar la vida. Deposita tu confianza en tu yo superior para liberarte de tu dolor físico o emocional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!